Y el villano de su historia, tan amigo, todo tu victoria Te está llamando, vivo en el asiento, te está rebotando Ese bobo te está amenazando, a vos ya te cansó y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo, bebé, me enteré que Y el villano de su historia, tan amigo, todo tu victoria Te está llamando, vivo en el asiento, te está rebotando Ese bobo te está amenazando, a vos ya te cansó y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo, bebé, me enteré que Baby ya no es historia, tan es mío, to' tu victoria Te estás llamando, y vos no la siento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando, a vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo, baby me enteré Baby ya no es historia, tan es mío, to' tu victoria Te estás llamando, y vos no la siento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando, a vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo, baby me enteré Soy el villano de su historia, tan amigo de tu victoria Te estás llamando, vivo en el asiento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando, a ver ya te canso y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuando me enteré Soy el villano de su historia, tan amigo de tu victoria Te estás llamando, vivo en el asiento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando, a ver ya te canso y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuando me enteré Soy el villano de su historia, tan es mío, to' tu victoria Te estás llamando, y bueno el asiento te está rebotando Ese bobo te está amenazando, a ver ya te canso y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo, me enteré Soy el villano de su historia, tan es mío, to' tu victoria Te estás llamando, y bueno el asiento te está rebotando Ese bobo te está amenazando, a ver ya te canso y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo, me enteré Soy el villano de su historia, tan amigo to' tu victoria Te estás llamando, vivo en el asiento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando, a ver ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo me enteré Soy el villano de su historia, tan amigo to' tu victoria Te estás llamando, vivo en el asiento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando, a ver ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Me enteré El villano de su historia Tan es mío, todo tu victoria Te estás llamando Y vos no la siento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Me enteré Soy el villano de su historia Tan es mío, todo tu victoria Te estás llamando Y vos no la siento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Bebé, me enteré Soy el villano de su historia Está en el mío, todo tu victoria Te estás llamando Y vos en el asiento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A ver, ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Bebé, me enteré El villano de su historia Está en el mío, todo tu victoria Te estás llamando Y vos en el asiento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A ver, ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Me enteré que El villano de su historia Tan es mío, todo tu victoria Te estás llamando Y vos en el asiento te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo El villano de su historia Tan es mío, todo tu victoria Te estás llamando Y vos en el asiento te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Me enteré El villano de su historia, tan amigo, to' tu victoria Te estás llamando, vivo en el asiento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo El villano de su historia, tan amigo, to' tu victoria Te estás llamando, vivo en el asiento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Me enteré que El villano de su historia Tan es mío, to' tu victoria Te estás llamando Y vos no la siento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Me enteré que El villano de su historia Tan es mío, to' tu victoria Te estás llamando Y vos no la siento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Me enteré que Soy el villano de su historia, tan amigo, todo tu victoria Te estás llamando, vivo en el asiento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando, a ver ya te canso y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Soy el villano de su historia, tan amigo, todo tu victoria Te estás llamando, vivo en el asiento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando, a ver ya te canso y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo El villano de su historia, tan amigo, todo tu victoria Te está llamando, vivo en el asiento, te está rebotando Ese bobo te está amenazando, a vos ya te cansó y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuando El villano de su historia, tan amigo, todo tu victoria Te está llamando, vivo en el asiento, te está rebotando Ese bobo te está amenazando, a vos ya te cansó y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuando Ven, ven, el villano de su historia Tú eres el mío, tú es tu victoria Te está llamando y yo en el asiento Te está rebotando, eseいますión Ese lobo te está amenazando A ver, ya te canso y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuando Ven, ven, enteré que El mío, tú es tu victoria Te está llamando y yo en el asiento Te está rebotando, ese have a looked Te está amenazando A ver, ya te canso y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuando Ven, ven, enteré que Tanto mío, to' tu victoria, te estás llamando Y vos en el asiento te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo El villano de su historia Tanto mío, to' tu victoria, te estás llamando Y vos en el asiento te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Me enteré que El villano de su historia Tanto mío, to' tu victoria Te estás llamando, vivo en el asiento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando, a vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Bebé, me enteré que tú El villano de su historia, está en el mío, todo tu victoria Te estás llamando, vivo en el asiento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando, a vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Bebé, me enteré que tú Soy el villano de su historia, tan amigo, todo tu victoria Te estás llamando, vivo en el asiento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando, a ver ya te canso y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo El villano de su historia, tan amigo, todo tu victoria Te estás llamando, vivo en el asiento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando, a ver ya te canso y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Baby, ya no es historia, tan es mío, to' tu victoria Te estás llamando, vivo en el asiento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando, a vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Baby, ya no es historia, tan es mío, to' tu victoria Te estás llamando, vivo en el asiento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando, a vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuando Bebe, me enteré Y el villano de su historia Tan es mío, to' tu victoria Te estás llamando Y vos no la siento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuando Bebe, me enteré Y el villano de su historia Tan es mío, to' tu victoria Te estás llamando Y vos no la siento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Bebe, me enteré que Soy el villano de su historia Tan el mío, todo tu victoria Te estás llamando Y vos no la siento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A ver, ya te cansó y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Bebe, me enteré que Con el villano de su historia Tan el mío, todo tu victoria Te estás llamando Y vos no la siento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A ver, ya te canso y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Baby, ya no es historia Está en el mío, toda victoria Te está llamando Y vos en el asiento, te está rebotando Ese bobo te está amenazando A ver, ya te canso y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Baby, ya no es historia Está en el mío, toda victoria Te está llamando Y vos en el asiento, te está rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Te me enteré Soy el villano de su historia Tan es mío, todo tu victoria Te está llamando Y vos en el asiento te está rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Te me enteré El villano de su historia Tan es mío, todo tu victoria Te está llamando Y vos en el asiento te está rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Baby, me enteré que Baby, ya no es historia Tan es mío, to' tu victoria Te está llamando Y bueno, el asiento de atrás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Baby, me enteré que Baby, ya no es historia Tan es mío, to' tu victoria Te está llamando Y con el asiento de atrás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Bebe, me enteré que El villano de su historia Tan es mío, to' tu victoria Te está llamando Y con el asiento de atrás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Bebe, me enteré que con ella El villano de su historia Tan es mío, to' tu victoria Te estás llamando, hijo en el asiento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando, a vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo El villano de su historia, está en el mío, todo tu victoria Te estás llamando, hijo en el asiento, te estás rebotando Ese bobo te está amenazando, a vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Soy el villano de su historia, está en el mío, todo tu victoria Te está llamando, y vos en el asiento de atrás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Déjame enterar que con ella peleaste Y el vicio no es historia Tan es mío, toda tu historia Te está llamando, y vos en el asiento de atrás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Déjame enterar que El vicio no es historia Tan es mío, toda tu historia Te está llamando, y vos en el asiento de atrás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Déjame enterar que